Creo que ya no comeré muchas cosas como carnes y alimentos procesados. Y los saludos de hoy son para... Deku, Lutien, Rachel, Luis, Lincita y Valentina. ¡Saluditos! Ahora sí, iniciemos con el video de hoy. ¿Quiere cambiar su estilo de vida? ¿Le gustaría tener un cuerpo fuerte y sano? Entonces vuélvase vegano. ¡Oh, interesante! ¡Seguiré mirando este documental! Quédese en este programa para conocer los beneficios de ser vegano. Beneficio número uno. Unas horas después... ¿Y usted quiere continuar comiendo como antes o prefiere ser vegano? ¡Quiero ser vegana, señor! ¡Soy vegana! ¡Mami, tengo algo que decirte! ¡Quiero ser vegana! Ah, está bien, hija. Solo que debiste decírmelo antes de preparar el pollo rosizado de almuerzo. Ah, mami. ¿Al menos el almuerzo tendrá ensalada? Sí, Anita. Tendrá un poco de ensalada. Ah, pues yo quiero solo eso. Yo podría comer un poco de ensalada y nada más. ¿Qué opinas? Sí, bueno, Anita. Entonces ensalada para ti. Ay, Anita. ¿Sabes que he tenido un poco de comezón en los brazos estos días? No sé qué sea. Creo que iré al médico a revisarme eso. Eso es porque no eres vegana, mami. Si fueras vegana, no tendrías comezón. Porque un vegano tiene su piel saludable al comer saludable. Pienso que debería reconsiderar comer el pollito rosizado. Mejor preparemos un hummus. Ya busqué en internet cómo hacerlo. Ya el almuerzo está listo, Anita. No voy a tirar la comida. Si no quieres comer pollito, está bien. Puedo prepararte algo más. ¿Qué pasa, hermanita? ¿Por qué quieres que mami tire el pollito? A mí me gusta. Está delicioso. ¿No prefieres sustituir este pollito por un hummus? Eh, no. El hummus sabe muy bien, pero la verdad quiero comer pollito. Cenamos ya, mami. Tengo hambre. Ay, no sabes de lo que te pierdes, Santi. Anita, ¿por qué solo tienes ensalada y un poco de hummus en tu plato? Es porque soy vegana, papi. ¿Soy vegana? Por eso no tengo pollito. Creo que ya no comeré muchas cosas, como carnes y alimentos procesados. Uy, pero ¿y qué pasó aquí? ¿Y desde cuándo eres vegana? A partir de hoy he decidido cambiar mi estilo de vida por completo. Ok, bien. Mientras sea algo bueno para ti, yo te apoyo, hija. Hablando de otra cosa, chicos, les cuento que la alacena se está quedando vacía. Así que creo que voy a ir al súper. ¿Quién quiere acompañarme? Ah, yo no puedo, mami. Tengo algunas cosas pendientes por hacer. Anita, ¿y tú? ¿Me acompañas al súper? Dentro de las cosas que vamos a comprar, podría incluir el chocolate. ¿Qué opinas? Ay, creo que no quiero chocolate. Porque creo que en ese supermercado no venden chocolate vegano. Pues ya que Ana no quiere ese chocolate, me lo traes a mí. No lo sé, Santi. No quisiste acompañarme. Ay, no es cierto. Sí compraré uno para ti, Santi. Vamos, mami. Acepta tu invitación al súper. A ver, nos vemos, hermanito. Que te diviertas. Tengo una lista de todas las cosas que necesitamos. Empecemos por los lácteos. A ver, necesito un poco de yogur, queso y leche. ¡Listo! Ahora iré por otras cosas. Ya vengo, Anita. Creo que podría sustituir estas cosas por alimentos veganos. A ver, cambiaré esta leche de vaca por leche de coco. El queso lo cambiaré por tofu. Y el yogur lo cambiaré por yogur vegano de soya. ¡Perfecto! Ya vine, hija. Mira, traje garbanzos y pollito. Ah, creo que ya vengo. Ah, seguiré buscando lo siguiente en la lista. A ver, esos garbanzos son totalmente veganos. Por lo que los dejaré en el carrito. Pero este pollito no es nada vegano. Así que lo cambiaré por un poco de soya texturizada. Según leí, es posible hacer recetas con soya que saben a pollito. Ya vine, hija. Traje un poco de huevos, tomate y cebollas. Así voy a hacer unos omelettes mañana. Buscaré lo último y pasamos a pagar, ¿está bien? Creo que en lugar de omelettes, podríamos hacer tortillitas de arroz. A todos les encantará. Le podríamos agregar tomates, también cebollas y será un gran desayuno. ¡Listo, Anita! Traje lo último que faltaba. Un juguito pasteurizado. Ah, pero creo que yo no tomaré de ese juguito. ¿Por qué los juguitos procesados si puedes hacer tu propio jugo con frutas? Sí, claro, Anita. Pero a mí me gusta mucho ese jugo, así que lo llevaré. Mejor vayamos a pagar porque se nos hace tarde. Serían 70 dólares por el mercado. ¿Cuánto? Pero ¿cómo es posible? Si solo compré lo de siempre. La cuenta debería haber costado unos 30 dólares o quizás un poco más, ¿no? Pues bueno, acá veo que llevo muchos productos veganos de las mejores marcas. Es lógico que haya costado 70 dólares, ¿no cree? ¡Anita! Fuiste tú quien puso todo esto en el carrito, ¿cierto? No creo que hayan aparecido mágicamente. Sí, mami. Pensé que sería lo mejor para todos si comemos productos de origen vegetal. Entiendo que quieras que comamos vegetales, pero yo no soy vegana y me gustaría llevar los otros productos, Anita. Creo que te voy a proponer algo. Llevemos todos estos productos veganos, pero también compremos los demás. Así cada quien puede decidir qué comer. ¿No te parece que es la mejor opción, Anita? Ay, bueno. Está bien, estoy de acuerdo. Al día siguiente. Tenía mucha hambre. Qué bueno que llegó la hora del almuerzo. ¿Qué trajeron de comer, chicos? Un super sándwich de atún. Está delicioso. Me comí uno en casa antes de salir. Mi mamá es una experta en preparar toda clase de sándwich. Ay, no puede ser, Matías. Tengo una información que cambiará tu vida. ¿Y cuál es, amiga? ¿Sabes cómo conocer a la Rosalía? Porque eso sí cambiaría mi vida. Ay, Ashley. Por supuesto que no. Les enseñaré a ser veganos. ¿Qué? ¿Veganos? ¿Y qué hace un vegano o qué? Así es. Info, por favor. Si falta conocimiento, amigo, te explicaré. Pongámonos cómodos porque la información es un poco larga, pero les aseguro que valdrá la pena. Una hora después. Y bueno, eso es todo lo que necesitan para ser veganos. Anita, ¿podemos irnos? Vamos súper retardados a la clase de matemáticas por tener que escuchar toda esta charla. No aprendiste nada con esta charla, Matías. ¿En serio? Mejor vamos, ¿sí? Es que si nos saltamos de esa clase estaremos en graves problemas. Es cierto. Yo tengo una pijama de este fin de semana. ¿Se imaginan que me castiguen por esto? Definitivamente no quiero faltar. Así que corran, chicos. Unas horas después... ¡Por fin! ¡Ya salimos! Pensé que nunca nos dejarían salir de ese salón. ¡Comamos algo, chicos! ¡Ah! Me gusta como piensas, Anita. ¿Qué pasa, chicos? ¿Tengo un moco en la cara? ¿Estoy despeinada? ¿Por qué tienen esas caras? ¿Qué les pasa? Eh, ¿sí sabes que ese batido que te estás tomando no es nada vegano? Tampoco ese croissant. ¿Qué? ¿Cómo puede ser eso posible? ¡He roto mi palabra vegana! ¡No! Ese batido tiene leche y ese croissant tiene mantequilla. Esos ingredientes no son nada veganos. ¡Ay, no, no, no! ¡No puede ser! ¿Y ahora qué voy a hacer? Tranquila, Anita. ¿Qué opinas si eres vegana de lunes a viernes y, pues, los otros días no? No me parece mala idea, Ashley. Creo que lo voy a considerar. ¡Chicos, a comer! Aquí estoy, mami. Ya llegué. ¿Te ayudo a servir? ¡Qué rápido, Santi! ¿Acaso volaste desde tu habitación? Pues es que hay hambre, mami. Anita, para ti hice un burrito vegano. Espero que haya quedado bien. Es una receta que vi en internet. ¡Ay, gracias, mami! Pero creo que comeré el pollito. ¡Ah, está bien, Anita! Y, bueno, solecitos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle like a este video. ¡Adiós!